Y colócalo ya que los esperen en la esquina, campanero. Ya les mando el link. Breve. Uy, mañana ahí... Mañana a las 7 de la mañana puedo jugar, Ortega. Mañana ahí paro. Marica, yo tengo el audio ahí prendido y todo, weón, ahí los escuchan. ¿Qué? Hijo de putas, hijo de putas. Cronos, ¿por qué hablas Cronos? ¿Por qué hablas ese mierda de Ortega? Estoy llamando a él cosa. ¿Qué pasa, amigo? Vale, weón. Es que Fuker fue el que sapeó, weón. Fuker fue el que sapeó, weón. Cepas. Y otra cosa, rosca en la selección. Papi, imagina el cacerolazo. Weón, coer de desorden en este stream. Weón, coer de desorden en este stream. Uy, no, mares. Va a abrir nada. Pegalo en el Facebook, Karenito, por favor, bestia. Guadaluaa. Madana el cacerolazo. Sí... Fuker, Fuker. Fuker, ¿te sabes qué ha estado hablando? a la mierda de Ortega no tienes la opcion prendida mas si no es que era poner eso ya se perdió lo que digo jajajajaja ui ya parces mas ya son tods aca julián como siempre llegando tardes lo de el y te dan gas si wea fe en la derecha creo que él mandó la foto y él estaba por el lado izquierdo ahora todo delicado saquese de ingles Viste marica, están 84 Me voy a decirle que necesitan un extremo, bebé, Benji Benji, ya me recuperé Benji, necesitan un extremo Ya me recuperéis ¿Quién? ¿Todo Zapata extremo? Uy, no voy a hacer el cacerolazo, todo Zapata ya está muy malito, bebé Uy, sí Uy, él mueve los tóxicos Uy, Benji, Benji, te mando un saludito, eso ya sería una leche con pan Uy, Benji Ya me recuperé, Benji ¿Cómo fue que Benji? Leche con pan Leche con pan Me molto le Artif, Benji Ahora me famoso, Benji es el miedo de dios, es el miedo de dios es el miedo de dios, es el miedo de dios vamos a empezar con el noticiero de aquí pues muchachos una entrevista a Fuker dígame que sensación tiene cara la copa américa con la selección cuente Fuker pero no hable mierda de los raros cuente Fuker ya empezó con una... se hizo un autogol y lo llevaron me conocido en el bajo mundo como el... como el Rayo bueno muchachos aquí estamos para el cacerolazo en 5 minutos arrancamos la rato aló bien Pues muchachos, ahorita tenemos un invitado especial Tienen que hacer un lado muchacho Ahorita tenemos un invitado especial de Don Uy, América está aplaudiendo Papi Jairo llega, que no hay MD, Jairo llega Bien, 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 uy papi, un momento de mirar Muérete ahí No, no, papi llegó, papi llegó ya aquí me van dando plomo Llega, Pei Estoy llegando, estoy llegando Ay, papi, yo no me quitaron paleta Ay, papi, nos mandaron invitación de vos A ese grupo allá No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el club? BPN United Ay, ya buscaron, güey No, 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 estoy llegando aquí Estoy llegando aquí el Camerina Oh , sí, es que vengif Oh, por favor Oye, Benji Benji, ¿qué será si Benji? Uy, papi, Engi lo ignoró, güey Benji me ignoró, Engi dijo si me puta me echarlo y se fue Ah, papi, eso vamos No, sabes que no, sabes que todo bien Entra, entra ahí, Tiki No, 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 si me vas a entrar yo entro Uy, ese marica lo ignoró, feo, güey Ahí entra, de karate Uy, ese marica Papi, yo iba a entrar antes de ser así Disqueo, güey, dice Ay, papi, ¿qué hacemos, güey? Lárguense, lárguense, güey Lárguense, lárguense Ay, me pusieron a buscar, muchachos Ya mi tiempo de brillar ¿Cómo hay por allá? ¿Ves que entran al chat? Papi, nos va a tocar pegar para allá Papi, si me invitan al chat, yo entra acá Ay, me invitaron al chat, ay, me invitaron al chat Ay, ay, sí, ¿no? Un cheo perro, güey Vamos, vamos, pues, que ahí ustedes nos escuchan Ya, ya pegué, ya pegué Muy nice Oh, we playing the AI Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nah! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por ahora el marcador está 2 a 0 What the fuck No, mira eso Uy, no Ay, de una Ay Ay Se están escuchando muchachos en la transmisión, ¿no? Papi, tenemos transmisión en vivo La transmisión en vivo, vea, a todos llegaron a Julián y se están dando pesto que la gente Sigue ganando terreno con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Por mucho Parecía bueno el centro, pero terminó un rival Atentos con este lateral que puede generar peligro No, marica La diferencia es más amplia todavía No, la mierda Papi, esos bosses teletransportan, güey Mira, mira al arquero, el paz se queda Mira al arquero, el paz se queda Damn Look, look at him Look, look, look Estaba cerquita del arco Y lo ha desperdiciado Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil Han cortado una jugada peligrosa Maneja la pelota y se acerca al arco rival Se ha cruzado en la línea del disparo Uy, no, pero es que también hace que fallen los pases, güey Eso lo hace la máquina Está pediendo a la de Ronaldinho Ve, 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 ve Mira, mira Uy, sí Con la confianza No, uy Se comió un águila el arquero Esto puede terminar en gol Uy Uy 40 años, todavía le pegó en rojo Ha sido una demostración de completo dominio De extrema superioridad No me imagino que puedan dar más peleas Son muy débiles atrás y cometen muchos errores Son muy débiles Hay un saludo muy especial Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar Han regalado la posesión Y ahora entra por la banda Fácil recuperación del balón Uy Uy, yo le pegó una patada Sí, una patadita y una roja Mira, mira como ganan todos los cabezazos No, 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 no Ha parado muy bien esta pelota Y esto y en noticia con la písima forma en la que estaba Sí, a lo bien Esa pelota buena, cuidado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Tiene muy bien en la línea de pase para quitarlo Qué buen servicio lo deja descargar el gol Ha estado fenomenal Qué gran maleta de él A continuación el lateral Uy Bueno, aquí viene el gol Ah, es que ahora sí ya medio Como dice, you suck en inglés Han llegado muy bien a quedarse con la pelota No papi, esos manes, esos manes Marica, trata de ponerse el dedo así Uy, no Y si llega a pegarle a alguien Y si rosa a un contrario O le pega a un compañero Hay que pegarle sin tener confianza Jugada preparada muchachos Jugada que no termine nada Alguien lo rechazaron fuertemente Y va la pelota de regreso Buen cintro Llegó la bochalar y la rechaza De aquel más 30 minutos le queda en el partido Controla la pelota y sigue Uy, no, mira No, 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 no Mira, mira Uy, se va al canal a pierden, güey Mira, mira Uy, no Uy Y se viene otro penales contra este equipo Uy Uy Ey, no Un golpe Ey, no Un golpe No, papi, esos manes Bueno, lo vuelven mierda uno con el cuerpo Antes del partido Que esto podía llegar a suceder Pero no con Tanto dominio Porque realmente Se han adueñado Bum Uh, gol Golazo Callalos, callalos Ahí está el marito cerca Ahí está el ojo Era ventaja de tres Ahora dos No creo en el milagro Cuatro a uno en el marcador Mira, mira, no Me tratan como una perra, güey Serán un equipo chico Y lo que quieras, Mario Pero lo festeja en este gol Por muy poco Que signifique Como gol de un equipo gigantesco Lo que pasa es que Ni ellos mismos pensaban Que podía hacer un gol Ante un equipo Y en un estadio tan grande como este Bueno, pero así hay que festejarlo Los goles se festejan Aunque sea el primero Y va a ser el próximo Y le da ¡Ay! Ay, yo quiero callar Yo quiero callar ese Mercedes, güey Otro gol, Marito Son dos goles consecutivos Esto es un desastre A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos cuatro a dos En veinte minutos se termina todo ¡Hay peligro en el paseo, ojo! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Mira, mira! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Tsunami de oportunidad! ¡No! Toma le ganan todos los cabezazos, güey ¡Perdieron la pelota! ¡Uy! ¡Ahorita hacen cambio! ¡Sí, señores! ¡Ay, no! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Uy, ya lo oí, eh! ¡Gracias! ¡No hay que nomás ni para hacer! ¡Y ya usted en la cámara! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Perdieron el balón! ¡Ahora tendrán que ir a buscarlo! ¡Entra bien! ¡Se escapa la pelota! ¡Ahora seca de mano! ¡Uff! ¿Dónde va? ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Es buena esa pelota! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Nos fuimos el 4-3! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señores! ¡Corre! ¡Te vi! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Sote! ¿Quién dijo que no? ¡Qué puta pase! ¡Marica! Yo creo que hasta la máquina hace que uno no ve los pases buenos! ¡Ese salió! ¡Y si no! ¡No le hicieron suficientes! ¡Ahí tienen el tercino! ¡No lo pueden detener! ¡Nos fuimos! 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 ¡Ay! Te ha pegado la pared ahí, güey. Duro, duro con las manos. ¡Yo! ¡Uy! ¡No! ¡Sí, señores! ¡No! 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 ¡No, no! No, no se le hace una jugada ni por el p.. ¡P***s! ¡Oh man! Bueno, no, ahora sí ya en serio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alcanzamos de un partido de liga o ya viene el partido Vale, vale Uy no Uy no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Huy en peso! ¡Alright! ah chito ¿Qué tal amigos? Un placer saludables Y qué postal maravillosa que nos regala el fútbol En este municipal de Ipurua Con las magníficas montañas de fondo Con Marito aquí en Pesalado Listos para vivir un partidazo de fútbol Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo ¡Guerrero! ¡Gol! ¡Sin bomboso! Señores, si todos los partidos Fueron los mismos, este ya sería El máximo goleador Porque apenas acaba de entrar Y ha hecho su golito Ojo con este pase y ahora Ambicioso el traslado Entre líneas ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Bueno Fernando Contámelo vos porque yo no lo creo ¡Qué poquito les duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron demasiado! Y la pizarra por ahora Uno a uno Esto puede terminar en gol Pase el recuperación del balón Ha conseguido despejar la pelota ¡Regalad el balón! ¿Le antes están hablando? ¡Goloso! 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 Yo pensé que Yo pensé que les se van hablando ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Como Juliano hizo el gol! ¡Goloso! Vamos a ganar eso Bueno vamos a narrar ¡Goloso! que trombo el balón que sale disparado y si puede ser ahí y ahí está se abre camino sin problemas y su estiro de esquina la pelota pegado en uno de los del fondo vale córner en corto hay peligro en el pase ojo se aleja el peligro del área han rechazado el balón pase bastante peligroso ahí estoy uno se la pasa el otro pero el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando por eso es el guardameta de este equipo Julián le son diciendo que buena avanza firme con el balón puede hacerlo quizás fabulos acabamos de ver rápida devolución de pelota guerrero vale 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 echemos una nueva mirada al gol que impacta el partido que pase y que gola chopa y que gola chopa sí para la gente final y mejora desde la derecha hasta yo volvería a ser goleador si este fuera conmigo vamos 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 se merece el gol lo han hecho perfecto colazo el interceptador ha completado la jugada me pasó bien bien armémosla acá medio han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio medio sin problemas para llegar a esa pelota guerrero explican cómo regalan una pelota así por favor ahí le llega recibe la marca la que tuvo que hacer no hace nada de falta después de estación el árbitro decidido señalar tiro libre ahí va el toque en corto eso eso hay que jugar en corto ahí va la pelota en el área uy no la peor sensación la peor sensación en la cancha la está pasando a este jugador Mario igual en propia puerta puede haber algo peor bueno si tu equipo al final del partido gana eso va a quedar como una anécdota ahora si pierde vas a quedar en la historia vas a quedar pegado se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo cuidado con esto puede ser es buena la peor oh ahí vamos vamos tiene tiempo ahí para manejarla muy buena recuperación de pelota buena entrada levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más el equipo no tiene nada y yo creo que es muy merecida porque está haciendo mucho mejor las cosas que el local y eso se merece un premio por lo menos en los primeros 45 minutos en los primeros 45 minutos ah Gracias por ver el video. 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 Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que... Se prepara el arquero y la barrera. ¡Gol! ¡Aplica! ¡Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser! No llegaron bien a la barca, se viene el tiro libre. Yo no creo que vaya largo este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Al otro lado. ¡Oh, no! ¡No! ¡Gol! 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 Navarro se apoya en la raya buena la entrada pero la pelota sigue ahí se está quedando sin recurso le están apurando 10 minutos para que se termine el partido Guerrero cuidado con esto y puede ser esto puede terminar en gol esa pelota es buena cuidado se lamentan los jugadores ya la reventaron brillante como le ha robado la pelota limpiamente ahí se viene y lo va a tener era buen el ataque pero se suma va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol esa pelota no es más de ellos son los 4 minutos y esto se acaba brillante cambio de juego ahí va habilitado para definir ahí va la pelota en el área pelota que se va desviada si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo corta bien esa pelota ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas se ha cortado la jugada sin duda alguna esto es falta a ver si la cruza entra bien pero no se queda con la pelota el árbitro el árbitro no se queda del árbitro el árbitro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.